La liberación de animales es un medio práctico y eficaz de prolongar la vida cuando se corre el riesgo de una muerte prematura. También lo son la práctica de Tara Blanca, de Nangyalma o de cualquier otra deidad que conceda longevidad. En estos casos tras recibir la iniciación de la deidad de larga vida de un lama cualificado se tendría que cumplir con las meditaciones y la recitación de mantras relacionadas con dicha deidad. Con este mismo propósito también se suele realizar la práctica de purificación consistente en modelar chachas. Asimismo liberar animales es uno de los principales recursos que tienen los afectados por el cáncer, el sida u otras enfermedades graves para sanar y tener una vida larga ya que prolongar la vida de otros es la causa de prolongar la nuestra. En general si deseamos mantener la salud y durar mucho tiempo en esta vida y en las futuras debemos tomar el voto de no matar a otros seres. Prácticas como la de las ocho preceptos Mahayana o la recitación de ciertos mantras poderosos coinciden con esta en el propósito aunque presentan alguna diferencia. El objetivo principal de la práctica que nos ocupa sería el de prolongar la vida mientras que el de la recitación de mantras serviría más bien para curarse o protegerse de seres dañinos que actúan como condición en ciertas enfermedades. Así que en otras palabras liberar animales sería como adoptar una dieta específica a fin de mantenerse saludable y recitar mantras sería como ingerir medicamentos para destruir gérmenes. Otra cosa a tener en cuenta es que una vez se libera un animal sería preferible encargarse uno mismo de cuidarlo. No en vano al alimentarlo se practicaría la generosidad y se crearía mucho karma positivo que es la causa de la felicidad y por consiguiente no sólo el animal sería feliz sino que además se crearía la causa de la propia felicidad futura. A lo que habría que añadir que en el caso de que se tratara de un carnívoro se estaría evitando que matara otros animales. Una última recomendación es que esta práctica se debería hacer no sólo para beneficio propio sino que se debería dedicar a la familia, a otras personas o incluso incluir a todos los seres vivos. En primer lugar, reflexiona sobre el hecho de que todas esas criaturas fueron antes seres humanos como tú, pero que como no practicaron el Dharma ni suyugaro en la mente, han renacido animales. El cuerpo de sufrimiento actual es el resultado de su mente descontrolada. A ti no te gustaría ni por un momento tener un cuerpo como el suyo. Si tan sólo apreciar cualquier signo de envejecimiento en el tuyo, como una pequeña arruga en la cara, te causa malestar, ¿cómo podrías soportar que tu cuerpo fuera el de un animal? Resulta de vital importancia que sientas alguna conexión con los animales. No deberías pensar que su cuerpo no tiene nada que ver contigo, ni que son permanentes, que existen de forma verdadera o que no guardan relación con su mente. Y lo que es más importante, no deberías pensar que tu mente no sería capaz de crear un cuerpo así. Reflexiona sobre el hecho de que cada uno de esos animales ha sido tu propia madre, que cuando eran seres humanos se comportaron bondadosamente contigo, porque te dieron un cuerpo y te prestaron su amparo protector infinidad de veces al día. Más adelante, soportaron lo indecible para proporcionarte educación, te enseñaron a hablar y a comportarte, además crearon mucho karma negativo por asegurarte felicidad. Pero aún más, porque no sólo han sido bondadosos contigo en innumerables ocasiones como madre humana, sino que también han cumplido como madre animal. Como madre perro, te proporcionaron leche y comida. Como madre ave, te alimentaron con gusanos a diario. Te han defendido de los ataques de otros animales. Cada vez que han sido tu madre, te han cuidado desinteresadamente, sacrificando su comodidad e incluso su vida para protegerte y hacerte feliz. Han mostrado una bondad asombrosa hacia ti muchísimas veces. Asimismo, cada uno de estos animales no sólo ha sido tu madre, sino también tu padre, hermano o hermana en incontables ocasiones. Por lo que se puede decir que todos somos iguales como una gran familia, sólo que en este momento tenemos cuerpos diferentes. Por eso deberíamos sentirnos tan próximos a estos animales como a nuestra propia familia actual. Deberíamos llevarlos en el corazón. Para reforzar este pensamiento, reflexiona sobre sus sufrimientos específicos. Son ignorantes, no pueden comunicarse, viven con el temor de ser atacados por otros animales y los humanos se dedican a torturarlos y sacrificarlos. Ahora piensa, debo liberar a los seres humanos del sufrimiento y sus causas y llevarlos al despertar. Además de experimentar el sufrimiento como resultado del karma pasado a negativo, los seres humanos crean causas adicionales de sufrimiento, como renacer en los reinos inferiores por estar aún bajo el control de los engaños. Después sigue, debo liberar a los devas, a los asuras y suras del sufrimiento y sus causas y llevarlos al despertar. Los devas no están tampoco libres del sufrimiento porque se encuentran gobernados por el karma y los engaños. Para liberar a todos los seres de los oscurecimientos y llevarlos al despertar, primero debo alcanzar yo mismo ese estado. No hay otro remedio, lo que quiere decir que debo practicar las seis perfecciones. Por lo tanto, voy a liberar a estos animales y a trabajar por los seres entregándoles alimentos y enseñándoles el Dharma. Genera la Bodhichitta de esta forma. Dedico la liberación de estos animales a su santidad el Dalai Lama, Buda de la compasión con aspecto humano, único refugio y origen de la felicidad de todos los seres. Que tenga una vida larga y que se cumplan todos sus sagrados deseos. Dedico esta práctica para que gocen de una vida larga y saludable los demás seres santos que trabajan para nuestra felicidad. Que se cumplan de inmediato todos sus sagrados deseos. Que todos los miembros de la Sangha disfruten de una vida larga y saludable. Que se cumpla su deseo de practicar el Dharma. Que puedan escucharlo, reflexionar y meditar en él. Que vivan en una moralidad pura, que completen la comprensión de las Escrituras y que hagan realidad las enseñanzas en esta vida. Que los benefactores que apoyan el Dharma y cuidan de la Sangha tengan una vida longeva y que logren lo que desean de acuerdo con el sagrado Dharma. Dedico también esta liberación de animales para la larga vida de las personas que crean karma positivo y hacen que su vida cobre significado al tener presente el refugio y practicar la moralidad. Que esta práctica sea también la medicina liberadora del sufrimiento proveniente de la enfermedad. En especial del SIDA y el cáncer y del sufrimiento de la muerte. Dedico esta práctica también a todos los seres malvados para que conozcan y practiquen el Dharma y para que después de afianzar la fe en el karma y de refugiarse en él tengan una vida larga. Puesto que de lo contrario la longevidad se volvería en su contra porque seguirían llevando una vida negativa durante mucho tiempo. Puedes dedicar también para la larga vida de las personas que conozcas y estén enfermas como familiares o amigos.